sean bienvenidos una vez más a la agenda cucuyo en donde encontrarán las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana a partir del 8 de noviembre podrán disfrutar en todas las salas de cine doctor sueño la secuela la famosa película de terror de los años 80 el resplandor la cinta es protagonizada por ian mcgregor y cuenta la vida de danny torrens quien ya es adulto y vive atormentado por los hechos que ocurrieron décadas atrás en el hotel overlook ahora después de superar sus problemas con la bebida reciben un pequeño pueblo donde utiliza su habilidad mental para ayudar a personas moribundas también podrán disfrutar de la adaptación cinematográfica de la popular serie de televisión inglesa downtown abbey la película cuenta la historia de la familia crowley y sus sirvientes quienes se ven envueltos en un crucifixada pues su futuro heredero ha muerto y no tienen otro hijo varón que pueda heredar su fortuna cultura chacao en alianza con río claro café y la taza de los palos grandes han programado la ruta turística del grano a la taza la ruta está programada para el 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para más información puedes escribir al correo electrónico rutas chacao arroba gmail punto com regresa flamenco ayer y hoy un espectáculo que rinde homenaje a las figuras más resaltantes de este arte el sábado 9 de noviembre en los espacios del centro cultural veo de el centro de arte los galpones proyectará como parte de su iniciativa cine a cielo abierto la película sueca el orden divino la película cuenta la historia en hora una mujer que decide comenzar a luchar públicamente por el sufragio femenino en suecia luego de que su marido le prohibiera tomar un trabajo tiempo parcial la entrada es libre por último el 10 de noviembre podrán disfrutar del musical isabel pantoja la viuda de españa mariolga rodríguez nos hará recordar los éxitos de la carrera de isabel a partir de los años 1980 y 1985 época en la cual se consagra como la voz principal del flamenco el paso doble y la balada amorosa y este fin de semana aún tienes la oportunidad de disfrutar las cuatro últimas funciones de los miserables el musical más importante de todos los tiempos con funciones el 8 9 y 10 de noviembre en los espacios del teatro teresa carreño gracias por acompañarnos nuevamente en la agenda cocuyo será hasta la próxima semana con nuevas recomendaciones de la movida cultural caraqueña